Tenemos el surtido de pompón, tenemos también este pompón con margarita y la que le guste, tenemos los precios bajos, sosteniendo lo del año pasado en 60 pesos. Pues ahorita está vendiendo de todo, porque, sí, de todo. ¿Cuáles son los precios? 60 la gladiola y 60 los ramos. Pues sí, sí se estaba vendiendo, los estoy haciendo y se están vendiendo. ¿Los precios son igual que el año pasado? Pues es un poquito más caro, llegó. ¿Cuál es lo que más se está vendiendo ahorita? Pues la gladiola, la verdad, y los arreglos de rosas, es lo que se vende más. ¿Y si hay afluencia de gente, si hay gente comprando? Pues sí, hay, nomás que lo que pasa es que como tapan las entradas, ahí nos merma, pues nos merma, porque la gente no se baja de los carros, pero ahí gritando, arrimamos a la gente. Sí, sí, se ha visto que llega la gente, pues todavía falta todo el día.